Del 18 al 20 de octubre se celebra en Madrid la novena edición de Fruta Trashon, un escaparate hortofrutícola en el que Tierra de Sabor ocupa un lugar destacado. En el pabellón 8 de este recinto ferial madrileño se ha instalado el stand del Corazón Amarillo con una amplia representación de los productos de calidad de Castilla y León. Frutas, verduras, hortalizas y setas de nuestra tierra se muestran a los casi 900 compradores llegados desde más de 60 países. El stand de Tierra de Sabor representa 48 empresas de nuestra comunidad asociadas a algunas de las figuras de calidad como manzanas, peras, castañas o lechugas, entre otras.